Música Hola a todos los suscriptores del canal Primero que nada les quiero dar las gracias por seguir esta cuenta de Darkkayo Es en verdad muy grato ver que algunas personas siguen este pequeño canal Y eso me pone en verdad muy feliz Como pueden ver este es el primer video en el que ocupo mi voz Y esto lo hago con el fin de explicarles algunas cosas sobre el canal La primera es que dejé de subir videos por cuestiones de la escuela Y también porque Youtube me bloqueaba varios videos por cuestiones de derechos de autor El segundo punto del cual les quiero hablar es acerca de nuevos videos que subiré Con un contenido completamente diferente al que he estado subiendo hasta ahora Estos videos serán acerca de reviews de figuras Espero estar subiendo un video de estos cada 15 días Esto debido a que no cuento con mucho tiempo para grabar y aparte editar En lo personal me encantaría subir uno cada semana Pero sé que por motivos personales eso no se podría Aún así intentaré subir al menos un video a la semana de un clip de alguna película O algo relacionado con el tema del canal Por último les quiero avisar que esta semana subiré mi primer review El cual será sobre la figura de Rodan de Marcaneca Espero estar subiéndolo entre el viernes o el fin de semana Si todo sale bien Y bueno los veo hasta entonces Y adiós a todos